Quiero ser, quiero ser, la loca más loca, dóblame Prepárate para cualquier cosa Y para ser, la loca más loca, tal vez mentir, tal vez matar sueños Tal vez morir, tal vez robar besos Si amar es mi pecado, pecadora soy Los pecados de amor tienen su perdón, quien lo puede negar Junto a mi corazón también vivo yo en pecado mortal Quiero ser, la loca, loca He sido una chica muy, muy, muy mala Tócame, 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 tócame Con el lástigo de tus ojos La tentación Es de jugar sucio Con la intención De ser el bien tuyo Acuérdate 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 De lo que te digo Para saber Cuál es mi castigo Tócame Los pecados de amor tienen su perdón, quien lo puede negar Junto a mi corazón también vivo yo en pecado mortal Los pecados de amor tienen su perdón, quien lo puede negar Junto a mi corazón también vivo yo en pecado mortal Tócame, 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 t También vivo yo, en pecado mortal. Los pecados de amor tienen su perdón, ¿Quién lo puede negar? Junto a mi corazón, también vivo yo, en pecado mortal. Soy tu pecado. ¡Cabulla flor! ¡Cabulla flor! ¡Cabulla! Gracias por ver el video.